O ficha ahora por el Real Madrid o se acabó el sueño de Kylian Mbappé de vestir algún día de blanco. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del tema en cuestión, del tema de esta semana que va a dar que hablar bastante tiempo porque sigue el culebrón Mbappé, sigue la intriga en cuanto al francés, si acabará el Madrid, si renovará con el PSG. Hay muchos que siguen pensando que se va a quedar en el PSG, hay otros en los cuales me incluyo que creo que va a acabar en el Madrid. Pero no ha surgido una hipótesis y es que si por ejemplo Mbappé acaba renovando, como están diciendo todavía alguna gente y tal, con el PSG en torno a un año hasta el Mundial de Qatar y luego le dejarían libre, ¿qué pasaría? ¿El Madrid se iría detrás o no? Desde mi punto de vista yo por ejemplo creo que si el Madrid no se hace con Mbappé este año se acabó. Es decir, creo que ahora sí se podría decir, si este año no acaba el Madrid, ahora sí se podría decir que Mbappé se ha reído del Madrid. Antes para mí no porque antes era un jugador con contrato en vigor, si el club no hace de vender no puede hacer nada al jugador para evitarlo, a no ser que estés en Inglaterra y fuerces el transfer request, que esa es otra. Pero si está en el PSG y el club no le quiere vender no puede hacer nada al jugador. La otra vez cuando el Madrid había llegado al acuerdo con el Mónaco y tal, le ofrecieron jugar todos los días de titular y en otro caso ser suplente de la BBC, obviamente eligió el PSG, también es verdad que era el equipo de donde había nacido y todo el rollo. Entonces ahí lo entendí, para mí no era reírse del Madrid. Pero ahora la cosa cambia porque después de cinco años o de cuatro ya no sé ni cuánto, ya he perdido la cuenta, cuántos años llevamos detrás de Mbappé, es una locura. O sea, si ahora, por ejemplo, no accede a venir al Madrid, que es cuando queda gratis, cuando queda libre, cuando puede llegar realmente, cuando le necesitamos, creo que ahora sí se estaría riendo el Madrid y para mí, para mí, sería un punto y final en esta relación Madrid-Mbappé. Es decir, creo que si este año no viene al Madrid, yo no le esperaría más. Yo cogería ese dinero, reforcería el equipo con otras cosas, pero se acabó. Es decir, creo que un jugador que ha hecho esto, vamos a ponernos en el caso de que renueve con el PSG, y que, vuelvo a repetir, de mi punto de vista, no va a renovar con el PSG. Pero vamos a ponernos, siempre me lo preguntáis, Diego, ¿qué haría si el Madrid, o sea, si Mbappé renueva con el PSG? Vamos a ponernos en esa hipótesis. Creo que el Madrid no debería de esperarle más tiempo. Por mucho que renueve por un año o dos o lo que sea, por mí como si renueva ocho temporadas o lo que sea. No iría a por él. No volvería a ir a por él. Kylian Mbappé, es decir, para mí, si este verano no acaba en el Madrid, sería como la gota que coma el vaso. Sería como en plan, si ahora no vienes, ya no cabe más posibilidad. ¿Razones por las que puede renovar por el PSG? Me cuesta verlas. Si hemos hablado un montón de veces de que razones para acabar en el Madrid hay un montón, por lo que sigo creyendo que va a venir al Madrid, a pesar de no tener información. Es por, lógicamente, por las muestras que va dando y tal, y las cosas que van pasando. Pero por razones por las que se quede en el PSG, es que no le veo. Porque la principal que veo es el dinero, pero es que el dinero ya lo ha ofrecido lo máximo que podían ofrecerle. Y lo ha rechazado también. Sinceramente, me cuesta verlo. Me cuesta ver a Mbappé renovando con el PSG. Por mucha presión que le hagan, igual la única condición que veo que le pueda hacer cambiar de opinión es decirle, mira, te renovamos por una temporada hasta el Mundial de Qatar y luego te dejamos ir. Haz lo que quieras. Vete si quieres después del Mundial de Qatar, te dejamos ir a razón de esta cláusula, lo que sea. Es que tampoco. Es que sabe que Mbappé que es el momento. Es decir, Eli y Benzema son muy amigos. Sabe que la hora de jugar con Benzema es ahora porque Benzema, no sé cuánto tiempo le va a quedar en Madrid, si una o dos temporadas. Entonces, si le ofrecen a Mbappé la renovación por todo el dinero del mundo, por un año más, para que llegue al Mundial de Qatar siendo la bandera del PSG y tal, que es lo que están deseando los cataríes. Vale, sí, por mucho dinero que lo ofrezcas, pero es que se le acaba un año de jugar con Benzema y que el Madrid, conociendo a Florentino, sabiendo cómo hizo con Cristiano y tal el ego que tiene Florentino, es que os digo que por mucho que arrube un año, Florentino no iría más a por él. Es decir, creo que ahí se acabaría. Entonces, creo que Kylian tiene que entender que el tren del Madrid pasa una vez, no pasa dos ni pasa tres. Entonces, realmente diréis, no, Diego, pero es que lleva el Madrid muchos años detrás, lleva pasando muchos años el tren del Madrid. No, el Madrid ha ido a preguntar al PSG, pero no ha sido capaz de negociar con el PSG porque no quería negociar por Mbappé. Entonces, este año es el verdadero año donde el Madrid sí que puede ficharlo. Este es el tren que tiene que pasar de Kylian de coger el tren del Madrid. Si no lo coge ahora, el tren del Madrid pasa una vez y no pasa dos veces. Entonces, creo que es ahora o nunca, como habréis leído en el título. Creo que o ficha ahora mismo por el Madrid o se acabó la historia de Mbappé con el Madrid y tendríamos que mirar otras cosas. Ahora, yendo a las opciones por las que creo que no renueva, o sea, que va a acabar en el Madrid a pesar de todo esto que está saliendo ahora. Me habréis un montón diciendo lo de Pedrerol de ayer, de que dijo que lo ve mal el fichaje de Madrid. Os digo una cosa. El futuro de Mbappé este sábado es muy posible que ya prácticamente quede zanjado. Aunque también es cierto que en noticia de hoy, de esta mañana, Mbappé no ha entrenado con sus compañeros esta mañana. Se habla de que igual puede perderse el último partido. Hay hipótesis de que puede ser porque no quiere tener la presión del último partido en el Parque de los Príncipes y todo el rollo, o que es una lesión de verdad. No se sabe, pero no ha entrenado con los compañeros esta mañana. Es noticia de última hora. Y sobre lo respecto a lo de Pedrerol, esto es muy simple, chicos. Este sábado, seguramente Mbappé, si no ha dado una rueda de prensa, si no le entrevistan después del partido, seguramente haya gestos en cuanto a la grada, en cuanto a despedirse de ellos de alguna manera, dar una vuelta al campo, lo que sea. Este sábado se acaba el bulo de Mbappé. Es decir, este sábado yo creo que va a pasar algo, va a decir algo, o si no dice algo serán gestos, pero se acaban los periódicos, se acaban las noticias sobre Mbappé, porque lo que está haciendo ahora mismo el chiringuito es ir a contracorriente del resto. Los periodistas que siguen en torno al Madrid y tal están dándolo ya por hecho, y yo creo que el chiringuito se quedó sin exclusivas hace ya tiempo, y lo que está intentando es vender, vender y vender. Tener a la audiencia ahí metida de por qué el chiringuito es el único que dice que Mbappé está feo su fichaje por el Madrid. Se pone feo su fichaje por el Madrid. Audiencia. Audiencia es igual a dinero. Es igual que si yo ahora mismo empiezo a hacer 50 vídeos al día de que Luis Díaz va a acabar en el Granada. Bueno, a ver, eso no tendría mucho sentido, ¿no? Pero de que, por ejemplo, bueno, yo es que no tengo información, pero imaginaos un canal con información que empieza a hacer 50 vídeos al día diciendo que Haaland al final va a fichar por el Madrid. que ante el no de Mbappé con el Madrid, el Madrid al final va a ir a por Haaland y se va a romper el acuerdo con el City. Y empieza a darle, empieza a darle bombo, empieza a darle bombo, empieza a darle bombo, dirá la gente, ostras, vamos a ver el canal este, a ver por qué está diciendo esto. Es lo que está intentando el chiringuito. Es lo que creo que está pasando por lo que dicen esto. No tienen ya, no tienen información ya, es decir, todos los periodistas que siguen en torno al Madrid y tal, ya lo han dicho, Mbappé va a ser jugador del Real Madrid. El Madrid no lo está dando por hecho porque es una estrategia, porque no quieren descentrar el real objetivo que es ganar la Champions el próximo sábado, día 28. Entonces, por eso creo que el Madrid incluso llega a creer que es una estrategia. Os lo dije hace tiempo, no con el mismo propósito de ahora, sino con el propósito de Haaland, que os dije que igual el Madrid estaba haciendo como que Mbappé se estaba alejando para que el tema Haaland, si lo hacían oficial antes o si salía la noticia de Haaland antes, no quitase de importancia lo de Mbappé, pero ahora realmente lo que tiene importancia es la Champions. Y yo creo que lo que está haciendo Madrid es hacer complicado el fichaje de Mbappé para que no pierda importancia la Champions y cuando se anuncie Mbappé digan, ostras, tú que hemos fichado a Mbappé. Sabes, no de decir, bueno, hemos fichado a Mbappé, ya sabíamos que íbamos a ficharle, bueno, ¿qué más da? Entonces creo que llega a ser también un poco de estrategia del Madrid, esto que está saliendo de que no está tan fácil el fichaje y todo el rollo. Porque también es verdad que es en cuanto a fecha, el Madrid no tenía planeado llegar a la final de la Champions, el Madrid no pensaba que fuese a llegar a la final de la Champions, entonces se sabía que esto después de este sábado se podía hacer incluso oficial. Pero teniendo la final de la Champions y coincidiendo con que luego el día 28 Mbappé vas con la selección, hay un conflicto de intereses. Yo creo que Mbappé lo que no quiere es que con la selección le estén preguntando todo el rato si va a acabar el Madrid, si no, si tal. Y como Madrid le ha dicho, oye, Mbappé, no podemos hacer oficial el fichaje antes porque tenemos una final de Champions, llega un punto de decir, ¿qué hacemos? ¿Cuándo lo anunciamos? Porque Mbappé va a tener que hablar, esta semana próxima va a hablar seguramente a comunicar su decisión. El Madrid no lo hará hasta después de la Champions. Pero Mbappé la decisión que va a tomar, es decir, lo que va a decir es que se va el PSG, no creo que diga que se va el Real Madrid. Entonces creo que también llega a ser un punto de estrategia todo esto que estamos viendo, que si ahora Mbappé dice esto, que si ahora el PSG dice lo otro. No me creo, no me creo lo que dijo Pedrerol ni lo que dijo Duaguirre de que ni el Madrid ni el PSG saben la decisión de Mbappé. Eso es totalmente falso. Sin informaciones puedo decir que es totalmente falso porque los clubes tienen que saber el futuro del jugador para hacer o no hacer. Si el Madrid sabe que Mbappé va a quedarse en el PSG, tiene que rearmar el equipo, tiene que fichar otras cosas. Si el PSG sabe que se va a Mbappé, tiene que andar fichando otras cosas también. Es decir, fijaos, os pongo más en tesitura por lo que sé esto sin información. Mbappé, el 31 de agosto, bueno, mejor dicho, a principios de septiembre cuando se frustró su fichaje por el Madrid, dijo, a principio de verano yo le dije al PSG que aceptara la oferta para que así tuviera, bueno, que aceptara la oferta, que me quería ir para que así pudiesen reorganizar el equipo con mi dinero. Si Mbappé el verano pasado a principio se lo dijo al PSG, porque este verano que se va gratis, que es un secreto de voces, que se va a ir al Real Madrid, ¿por qué no se lo ha dicho ya? ¿Por qué Mbappé no lo ha dicho al PSG ya que se va a ir? Es totalmente mentira que el PSG no lo sabe, ni que Madrid no lo sabe. Lo que pasa es que lo están encubriendo porque hay una final de la Champions en juego. Simplemente es eso, es que no hay más vuelta de hoja. Por lo que creo que no se ha denunciado ya es por eso mismo. Entonces, vamos a ver, eso de que Madrid y el PSG no lo saben, lo tienen que saber de sobra. El PSG no se lanzaría a por Dembélé si no fuera porque Mbappé se va a ir en el próximo mercado. Es decir, el PSG fue como loco a por Dembélé en el mercado de invierno porque sabían que Mbappé se iba, porque no van a querer a Mbappé, a Dembélé, a Neymar y a Messi en el mismo equipo, cuatro jugadores. ¿A quién dejas en el banquillo? Entonces, saben de sobra tanto PSG como Real Madrid donde va a acabar Kylian Mbappé. Igual no desde hace tanto tiempo, pero igual desde hace un mes sí que lo saben, de fijo. Es decir, me atrevería a decirlo de fijo, que lo saben 100% los dos equipos. ¿Qué pasa? Pues eso, que tienen que esperar a que el Madrid acabe la temporada. El PSG ya ha acabado, bueno, acaba este sábado y este sábado Kylian seguramente, es que lo tengo, estoy muy convencido. Si juega, claro, que igual, si no va ni convocado, igual no puede ni despedirse de la afición. Igual también es una estrategia en plan de, oye, a ver si voy a ir, me voy a despedir y ya se va a saber que me voy a Madrid y salía parda. Aún así, Mbappé dijo que antes del 28 de mayo, que es cuando se incorpora a la selección, iba a decirlo. El 28 de mayo es la final de la Champions, entonces se va a saber antes sí o sí. Quedan pocos días. Lo único que pido es que tengáis paciencia, que de verdad, que es que toda la lógica del mundo mundial apunta que Mbappé va a acabar en el Madrid, sino porque a 19 de mayo, otro día más, sigue sin renovar. No tiene ningún tipo de sentido. Ningún jugador ha esperado, de los grandes, ningún jugador ha esperado tanto tiempo para renovar, sabiendo que lo va a hacer, porque ha dicho que la decisión está casi tomada, eso es que ya lo tiene claro. Vamos a ver. Le han ofrecido el oro y el moro, nunca mejor dicho porque es un club de estado, ¿no? Le han ofrecido de todo. Si no ha aceptado ya, chicos, es por algo. Bueno, está cerrando el acuerdo con el Madrid, está esperando a que el Madrid le dé el ok para anunciarlo. No hay más, es que no hay más, de verdad. Entonces, quedaos tranquilos, si todavía tenéis alguna duda de que Mbappé va a quedarse en el PSG, creo que espero que este vídeo os haya ayudado a entenderlo un poco, que sin información, no hace falta tener información para saber este tema, creo que simplemente hay que esperar, hay que tener paciencia y que este sábado seguramente, faltan dos días, sepamos algo. Así que, chicos, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, un like se agradece, suscribíos al canal, comentaros si ha parecido, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.